En Twitch se llama Lulo y en el Minecraft se llama Kishuka. Se te escucha fe tardeo, Shunny. Eh... Me pones en un compromiso bastante grande, ¿sabes? ¿Por qué? A ver, que entre. Pero donde se mande alguna cagada, lo va, niño. Bueno. ¿Hasta dónde te voy a hacer ninguna acción de aquí? No ha avisado que... Ah, manda otro susurro. Se van dando susurros el día de hoy a este güey. Así que nada, muy buenas a todos, bienvenidos a... ¿Cómo así? A Pepe Graf. Disfruten. Disfruten del video. Sí, la pantalla está súper grande. Sí, per... Pepe, Pepe. Ah, vale. Ah, vale, 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 vale. Shunny, trata de no ir tan rápido y... No te ruches el juego, Shunny quiere decir. Claro. No vayas a 2000, disfrútalo. ¿Shunny? A ver, no, leígaslo, disfrútalo, disfrútalo. Me he acostumbrado a ver Minecraft con los botones súper grandes. Aquí no va a pasar. Porque tuve que capturar la pantalla entera. Esta es mi pantalla, sin ver. O para la música... ¿Por qué no hay música aquí? ¿Shunny? Vamos a traer el juego. El mundo. De la mouse. ¿Entonces me voy a descargar mi mundo? Tu amigo se llama Kishuka. Sí. ¿Por qué entra tu amigo antes que tú? Pues porque tengo que cambiar cosas entre el Minecraft y tengo que cambiar la escena. Y tengo que descargar mi mundo porque no lo he descargado. ¿El que tengo aquí colgado? Exacto, ahí va Shunny. ¡Arre! Descargado el que tengo ahí colgado. ¿Dónde estás, abuelito? Pues si el que no es descargado está como volviendo a la cuenta, ¿no? Mira, Shunny, han pasado... ¿Y si quieren...? ¿Qué? Abuelito, dime tú. Si quieren esta noche descargo un... Bueno, para Shunny, porque tú vas a estar en otro servidor. Es decir, un mapa de Minecraft. Shunny, te acabo de ver aquí, güey. ¿Dónde estás? Abuelito, dime tú. Este es tu amigo, Shunny. No diría que es mi amigo, pero bueno. ¿Sabes, me ves con skin tú, la voz? ¿La voz? Hola. Sí, tengo una mujer, Shunny, ahora voy. Hola, Juvny. Encima la capita. ¿Dónde estás? ¿Shunny? Yo ya me estoy metiendo una mina. Espera, Shunny, me dijiste, ¿te gusta mi skin? Te dije, ¿ves mi skin? No, si te gustaba. Sí, la veo. A nadie le gusta porque no hay tiempo. ¿Tú ves mi skin? ¿No funciona? Sí, ya te la vi. Vi cuando pasaste. Para estar corriendo. Hola. Uno al lado del otro. Mira, más caña de azúcar. Voy a dejar la caña de azúcar. Shunny, quieto, quieto. No te muevas. Y quieto, un hurreo. Ahí está. A ver, Shunny. Tanto tiempo después. ¡Eh, Funky, esa es mía! Me llevo, yo me voy a quedar sin caña de azúcar. Voy a agarrar todas las del mapa. No van a conocer, voy a tradear con eso. Voy a hacer, voy a hacer un cartel de caña de azúcar. El cartel de la caña de azúcar. Espérate, tú vas a hacer, tú serás el Pablo Escobar de la caña de azúcar y yo seré los del cartel de calia de la caña de azúcar. Y ya está. Listo. Solucionado. Voy a cobrar cinco diamantes por uno de caña de azúcar. No sé por qué, no sé por qué me siento que... ¿Que qué? Ah, esta es la versión 1.18. Todos a vivir bajo tierra. ¿Cómo se llamaba ese bioma que parecía piletas? Estás tú que yo voy a vivir bajo tierra. Otra vez. Hubo una serie que era solo vivir bajo tierra. Te reto a vivir dentro de una geoda. No, no, Elma. No. Ay, tampoco, es pequeño, pero... ¡Deja mis ovejas! ¡Deja mis ovejas! Te mato, eh. Te mato. ¿Estás enlayado, bebé? ¡Uy! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡La mato! Dame, 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 dame lo de las ovejas. Ah, lo de las ovejas, toma. Dámelo, dámelo, dámelo. ¿Qué, te tomo las ovejas o tú? Toma. Estaban con hambre. ¿Sabes qué es eso? ¡TOMBELO! Estaban con hambre. Mira a tu tonto de Sony. A ver, a ver. A ver, Sony. Espera, que me muero. Espera, 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 espera. Vamos a dialogar. ¡Deja la caña de los ojos! ¡Que me muera, pana! Bájale, bájale de huevos. Me quedó un corazón, Sony. Mira, 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 te quedaste con una chuleta. ¡Qué cerda! 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 Cuando me vuelvas a ver, estarás muerto. Exacto. Es una amenaza. Vas a ver full nederita y te voy a matar de un espadazo. Te va a matar a ti, te va a matar a tu mamá. ¡A tu descendiente! Tienes la muerta, la revivio y la vuelve a matar. Vas a rogar por nunca haber matado a mi oveja. Se llamaba Pancho. Johnny. Para matar a mi descendiente, creo que tienes que irte a como 40 basureros. O sea, por el estilo, a dispararle a condones, macho. ¿Cómo era que te da la frase? ¡Vá a buscarla! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo era que te da la frase? ¿Qué frase? ¿Qué frase? ¡A de palo! Ah, Pablo, ¿por qué estamos muertos? Ah, no, era de Pablo, ¿por qué estamos muertos? No, la cola es fuerte, viejo. Me acordé de ayer la funció. Toda la partida que yo les estuve cargando con Draven, se la pasó muerta. Eso lo decía Pablo, ¿por qué estamos muertos? A mí me está pasando muy seguido que estoy matando a mi equipo por un guard. Pero qué guard, pana, qué guard. Hasta acá, ¿qué? Che, chicos, se me vino la noche y es de noche. Uy, ¿se te vino? Uy, ponle condón entonces. Tienes que tomar una decisión y pedir a la vida. No necesaria, bueno. Dani. Miren que es tan difícil, chicos, ¿eh? No hay toda la protección. He conquistado servidores anárquicos en modo hardcore, la voz. Esto no es nada para mí. Procede a morir. Sí, Erma, Erma. Copy, copy, copy. ¿Qué? Erma, que estoy grabando, coño. Y él está en directo. Ah. Ahí está. ¿Estás escuchando la voz? Sí. ¿Estás escuchando la voz? Voy a matar a tu descendencia. Voy a matar a tu abuela. Y si tu abuela está muerta, la voy a desenterrar y la voy a volver a matar. Están un poco agresivos de lo de eso, ¿no? Me están siguiendo cinco creepers. ¿Cómo quieres que esté? Como una sorpresa de oreja a oreja. Como político en foto de propaganda. Yo no sé si lo puse en hard o en extremo. Así que cualquier... En extremo no está porque los... En extremo no está porque los corazones se ven normales. Y en hard está porque me están siguiendo cinco esqueletos y seis creepers. Y creo que me voy a morir. Más que nada porque me teletransporto. Y te va a empezar a dar la gasa porque voy a explorar el mundo. Ah, en extremo ya no. Va muy rápido. No, no. El celular va... Va fluidito. No, yo digo de mi ping. Tengo poquito... Tengo mucho ping más bien. Me teletransporta. Voy corriendo y me teletransporta. Ah. Por cierto, si encuentras... Veo todo muy llano. Si encuentran un bioma de montaña, avísenme porque... Yo estoy en una montaña... Helada. ¿Y ahorita quieres decir un consejo acerca de los biomas de montaña? Ah, señores, voy a apagar la luz porque a esta hora del día... Si me ven más oscuro... Johnny, ¿cuál es tu consejo acerca de las 12 biomas de montaña? Son muy vistosas y te las pueden raidear muy fácil como yo lo hice en un servidor anárquico. ¿El consejo? Consejo, Elía. Ponte condón. Evita errores. Ponte condón, llérate antes de que Johnny te encuentre. Exacto. No, en realidad creo que el mejor consejo por las experiencias que he vivido últimamente es decir, ponte condón. ¿Es qué? Ponte condón. Después te tengo que dar una noticia. ¡Ay, su madre lo está siguiendo todo! No, no tiene que ver conmigo, eh, directamente, así que tranquilo. ¿Y estoy cambiando un pollo a la madera, hijo? De momento... Me voy a morir, 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 me voy a morir. Cuidado, un servidor anárquico... De un minuto después, me voy a morir. ¡Ah, me voy a dejar de teletransportarme! Me teletransporto. ¡Qué lágrima mierda tengo! Ya, 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 literalmente ya no sé si es mi internet o es el PC o qué. No, el servidor no es porque si no me hubiese la guiada a mí. Yerma estaría muerta, ¿no? No, obviamente, pero... Me está estresando esto, que flipas, eh. Y ahora, la bajo tierra y ya está, la hora del topo. Sí, tendríamos que vivir. Lo pueden tener como 30 de hierro, eh. Lo más triste. Ahora, cuando voy a dejarlo sobrevivir la noche y después lo hago tepea al que encuentre un mejor lugar. ¿Vale? No. Porque eso de irnos a la mierda, se me está prendiendo fuego un bosque. Chicos, así que... Ya no hay como Tutti. Es eso... Es eso la muerte del servidor, ¿no? ¿No? Ahora entiendo. ¿Ahora te voy a viajar? Te amabas, pero no nos vamos a tepear. Cada uno que encuentre su casa. Emma. Ah. No, vamos a estar juntitos. Esto ya no es lag. Esto ya no es lag lo que tengo. What the fuck. Camino tres pasos y me regresa dos. Es que el servidor dice que es demasiado rápido y regresa. A mí me pasó lo otro. Ayer, cuando me despegaste de Aternoz, el aeropuerto me decía, eh, punk Emma, it's going to pass, eh, no sé qué, no sé cuánto. Espera, ¿tú moriste una vez, Sony? Sí, pero cada camino me... Encontré un bioma con la nieve nueva. ¿Quieren venir? No. ¿Tú, Sony? Como quieras. Ya perdí todo, así que... Acabas que vas a ver teletransportándome. Es que... Hace tanto que no jugamos que te quiero ver los huevos. Te quiero ver, Sony. Uy, sí, bueno, reame esto. ¡Qué viajesote! Me acabo de despegar, me vi caer al vacío. Vamos a ver cómo es la nieve nueva. Una foto con el Lama sin skin. Para recordar los viejos tiempos. El lecho. ¡Hola! 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 Sony, 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 Sony. Tienes pala, tienes pala, dime que tienes pala. Dime que tienes pala. Dime que tienes una pala. ¡No! 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 ¡Que muy fue muy fuerte! ¡No! Ya morieron otra vez, me cago en nada. El... Yo estoy metiendo en un agosto. Sony, que yo pensé que solo podía... ¡Quieta! Lo peor de todo es que creo que... Que salió con diselos golpes. ¡Quieta! Che, Sony. Yo no sabía que podían haber tres pisos de... Tres pisos de caída de bloques. ¿Sabes dónde morí? Zombies. ¿Sabes dónde morí, Sony? ¿Dónde? ¡Eh! 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 ¡La arena movediza! ¡Eh! No, sí. Si son tres pisos de arena movediza. Ese es el tema. ¿A arena movediza? No, ¿a qué arena movediza? De la nieve. Son tres pisos de nieve ahí. ¿Desde cuándo era una... ¿Desde cuándo era una movediza? ¿La nieve? ¿No has visto la actualización de la nieve? No, la verdad es que no. Bueno, yo pensé que solo era... Que solo podía haber un piso de nieve y que te congelaba. Pero me fui hasta abajo. ¿La nieve que te congela, Funkio? ¿El nuevo efecto del Minecraft que es congelación? No, no la han esperado, ¿no? Pero morí. ¿No tienes idea de dónde morí Sony? No, yo estoy huyendo, la verdad. Oh, mis cosas. Creo que por aquí morí yo. Sí, 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 sí. Por aquí morí yo. Si encuentro mis cosas me cheto, la verdad. Ay, no. ¡Eh, eh! ¡No! 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 ¡Oh, puto! ¡Vamos a este TPMI! Y corre, si estás a este TP corre, en cuanto te parezcas, corre. ¿Vaya de noche? ¿La montaña de agua? A un lado, pero corre. Por lo menos señalame, ¿dónde está el lado? Para allá, para allá, para allá, para allá. Está mucha suerte en su travesía de chicos. No, estoy buscando mis cosas, la verdad. Maldito. Tenía muchas cosas. Maldito creeper explosición. Imagínate yo corriendo por aquí, teletransportándome cada rato. No reconoce cómo hablar, ¿eh? Aquí en la contingina. ¿Yoni qué? Voy a hacer estallar estos dos creepers, ¿sabes, señores? ¿Yoni Sims? Vamos, esqueleto, sígueme disparando. ¡Vamos, otra flecha más! Ya perdí mis cosas. Y allí reportamos. Luego empiezo con el no-gote y el carbón, y bueno, no quiero eso. ¿Ya me pasa mi mundo? No va a entrar tanta gente. Además, Emma, aquí hay como 20 pisos de su suelo. Ah, ya empezamos con las inseguridades. ¡En mi mundo! ¡En mi mundo! ¡Qué asco de decir que es para el mundo! ¿Qué pesca pa' es? ¿Cómo se llama el día de hoy? Semilla la moza. El campeador, ¿verdad? No, yo, en serio. Mi mundo me pasa que no me apaga. ¡No me apaga! ¡Ay, no! Y es de una tortura en contra el carbón. No quiero que me apaga el mismo acá. ¿Por qué se viene el agua? Hagamos de cuenta que no tenía cosas encima, Johnny, ¿no? Espera, pana. Johnny, recuerdas que se puede nadar, ¿no? No tengo muslos, nada más. ¿Cómo que no? No, 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 ¿cuál? Tú si estás más gordito, ¿no? Mira, vamos, vuelves a decir algo de que esté gordo y te quiebro aquí mismo en cuanto te vea, ¿eh? Que me da igual que sea puños, te mato. Pepecito, ven, súbete, planta ola del sol. Te mato. Te muero, Mara, te compro madera, cambio de hierro, ¿no? Buen día. Espera, espera, tranquilo. Deje otro chiste de mi... De mi gordura infantil y te mato. ¿De mi gordura infantil? ¿Qué caráxel? y vacas comida por fin me sorprende que el malo es un agujero no tengo hierro me encanta que no me encanta que pegó espalazos y no les doy imagínate las que llevo no me lo tengo que imaginar es raro porque dice que tu internet va bien bueno este servidor este es el servidor donde yo prendo va bien hasta que prendo el avp prendo el avp y empiezan empiezan a espalnearse montañas el avp lo pongo en mi buscador y empiezan a espalnearse montañas con rostros humanos o sea me acaba de ocurrir una idea genial para hacerme una casa aquí en parana es una montaña de picos de hielo un bioma todo azul y blanquito va a ser un castillo oscuro el siguiente el siguiente acordado son y que una vez vimos un modo de un bosque de terror el siguiente servidor va a ser de eso va a ser un castillo oscuro ya no ya me lo estoy imaginando ya está viniendo ese es el tema lo de las montañas lo que tú dijiste que querías mira te voy te voy a voy a seguir la palabra y voy a llevar a tu amiguito contigo como se llama este tipo no conmigo no por qué contigo no yo estoy aquí sola acá te tienes que hacer te tienes que hacer no me tengo que hacer responsable estoy diciendo que le te pego a algún lado pero no sé a dónde ahí cada quien es responsable de tu vida así como tú eres responsable de la matada que te va a meter Johnny de la follada que te va a pagar tengo miedo porque no sé si estos bloques de nieve son son buenos o malos yo ni encontré el bioma que querías tú pero yo estoy aquí nomás que una cabra estúpida me mandó a volar estoy yendo despacio sobre bloques de nieve con miedo a a caerme la verdad con miedo encontré una cabra encontré un bioma de esos de hielos compactos que dijiste que te gustaba pero está sobre una montaña me parece que es de todo de todo de nieve buena este lugar cuanta edad por qué ah por la cabra para acordarme para acordarme donde mi casa oye Johnny te acordás que había un modo que traía estos bloques de hielo ajá estás conmigo ¿no? se ve que hiciste tu porquería de casa en hielmox con estos bloques ah sí me acuerdo que después me estaba volviendo loco déjame ver no me voy a hacer la casa no me voy a hacer la casa no me voy a hacer la casa aquí we que después te quedaste buggeado en un bloque me tuve que conectar yo a como utilizador no pero sabe que lo más gracioso que cada vez que ponía una antorcha se me descongelaba uno de estos bloques y me estaba volviendo loco por por volverlo por volverlo eso no es así acabé con una una casa roquefort celeste estoy en la cima de la montaña ahora que lo pienso no tengo optifine te voy a ponérmelo ya me lo interesa ahora que lo estoy pensando me está agarrando miedo ¡eh Johnny! hola Johnny ¿cómo estás? ¿todo bien? no puedo escaparme de él ¿dónde estás? arriba hola ¿todo bien? permiso eh tengo un pollito tengo un pollito la cara de la de miedo de la mano cuando se saque el espacio no 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 después lo voy a hacer el video tengo un pollito ah por cierto creo que estoy subiendo creo que estoy subiendo por videos en mejor calidad te pegara a mí se mi s ICP voy a ponerme optifine ¡yo voy a escoger mi comida! no sé dónde están las cosas acá yo voy a poner la óptima porque ya me estoy estresando no se si ya sea de mi microsoft ¿Puedo poner más madera? Sí, porque quiero ser mi pollito ¿Qué quieres? ¿Puedo poner más madera? No I need some food I need some fucking food Mira, Herma Hay fetiches raros y después decir que querés comida y cogida, eh Eh, la madre, cuando dice fucking me está diciendo puta comida Eso también No, es literalmente cogida En la boca sería fucking Así que nada Chicos, espero que les haya gustado mucho este videito De ser así, dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente No, 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 no